Vale, he parado de grabar el capítulo antes sin querer, maldita sea, en fin, ¿qué hago? ¿saco otros, tío? ¿O ataco? Probamos a atacar, son mercenarios, igual ganamos Tenemos menos tropas, pero no sé, están ellos atacando y tal Igual ganamos, tenemos buenos generales Aquí me estoy jugando demasiado, yo creo Pero igual ganamos, igual Pues hemos ganado, perfecto Otro bebe hija, a ver qué nombres me habíais dicho antes La esposa en la cárcel, qué raro A ver, me habíais dicho... Rita Barberá, hombre, no, Josefa Venga, Josefa Ahí está, vale, hemos ganado esta batalla Que ni yo me lo esperaba, la verdad Vamos rápidamente aquí a asediar Y... estoy preocupado, eh Estoy bastante preocupado Porque creo que la guerra a largo plazo no la mantendremos Ahí, estos... Vamos a aplastarlos ¿Estos quiénes son, tío? Son vasallos apoyándole, sí A ver, pues supongo que a la larga no podremos contra ellos Vale, vamos ahora a Haxen rápidamente a asediar Cuando terminemos aquí Por favor que no se queden en Skullhammer Si se queden en Skullhammer salimos rápidamente ¿Quién me ataca? 1500 por... 500 por qué? Puede ser que vaya a llegar aquí rápido y me esté liando la guía Escapado No, no he escapado Vale Vale, le hemos aplastado el ejército Perfecto, vamos para aquí Creo que debería sacar este ejército de aquí, sinceramente Lo bueno que entre pitos y flautas le vamos saqueando y tal 1200 Bueno, 55% eh Les vamos a quitar dos con dados si todo sale bien Vale 1200 aquí, vamos a atacarles Eso es ¿Ellos siguen? Sí que siguen A ver 29 First seed Y este el 12 A ver, deberían aguantar, sinceramente Somos mejores, no sé Y si aguantan unos días más Podría haberlo retrasado el ataque, la verdad Vale, parece que ganamos igualmente Igual es motivo de alegría Y parece que vamos bien de oro Hombre 53 al mes no vamos a ganar Pero bueno Vamos a asediarles la capital ahora Y esta guerra Nos va a salir bastante bien, eh No hemos perdido tanto dinero ¿Cómo va esto? Seguimos siendo herederos Vamos a meterme algo más de oro Y vamos a asediar su capital El 87% Esto está bastante ganado, eh Esto está bastante ganado Y eso, pues muere Es que veas como son Vale ¿Cuánto perdemos? 3, 3 al mes Está bien 90% Esto está más que ganado Podríamos incluso asediar Pero bueno No me fío De perder demasiadas tropas Sobre todo Sobre todo nuestras Esta guerra sigue Conquista de Skirim De Bleakwind What? Atacando a No sé qué en el decoroso A este hombre El rey De The Rift The Rift se llamaba En el Skyrim Se llamaba Rift Sin más, ¿verdad chicos? O sea Que yo recuerdo No tenía mucho Mucho curro El nombre detrás Vale, nada Asediaremos Yo creo Es que asediar Si les Encarcelamos O algo Estaría muy bien Eh Médico de la Corte Vale Vale Y tiene una rebelión Aquí Parece Ironheim La propia reina Se ha puesto a revocar Se ha puesto a la propia reina A revocar Mientras está en guerra Tío Yo hay cosas Que me flipan Un poco Y nos hemos hecho Efectivamente Con dos condados ¿No? Es todo ido bien Efectivamente Y nos los quedamos nosotros Para administrar Venga ¿Por qué no? Vamos a licenciar Tropas Y esto Es parte de De esto Si convertimos Un nukado En nuestro título Principal ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? A ver Porque está claro Que este Ya no lo podemos Aprovechar ¿No? Joder El rey justo Es bleak wind No veáis Convertirse En gran general A ver Efectivamente A este hombre Le podemos Hacer guerras Pero no sé Si nos salen Muy bien Vamos a ver Cuanto ganamos Por dios Se podría morir Este señor De verdad Vale ¿Cuanto ganamos? Van actualizate Vamos a licenciar Estos barcos Vale Hashtag Es nórdico Vale Como es un Un lugar nórdico No vamos a cometer Crímenes Contra la población Local Ganamos 7 Que está muy Muy bien Vale Pero Yo prefiero Sacar antes Lo de Eh No de las prácticas Comerciales Estamos a nada Chicos Estamos a nada Vamos Eso va a ser Buenísimo No sé dónde Construiremos el siguiente Puesto También os lo digo Pero Eh Soledad Soledad Hay que conseguirlo Cuanto antes Más Más por Memes Que por otra cosa Ducado De Al Fingard Que lo haríamos Vamos a intentar Que este sea Nuestro Ducado Principal Si no Y esto ya es Reino de Skyrim Pero es que el Reino de Skyrim Es como Un aseado Bestia No Efectivamente Conquistar más Acepciente No nos interesa Si controlamos El 6% Vale De poco a poco Va a ser duro Pero creo Que podríamos Hacerlo De todos modos Contra estos Ahora ya vamos A poder Siempre que queramos El tema Va a ser Esta gente No Este no Este 1800 hombres Tiene vasallos Y tal Y bueno En fin Que es durillo Ya volviste El préstamo Buena idea No lo hemos devuelto No me acordaba Ahí está Cargamos una piedra Rúnica Tenemos esto ¿No? Vale Le está cayendo El respeto Por alguna razón Ya le saca Ah no Estaba pensando Que le sacaba Más mi heredero Pero parece que no es así ¿Y esto qué es? Es que todavía No regenera Todavía no Regeneramos Las tropas Es como El sueño Imposible ¿Y dónde? ¿Qué tenemos? Ah bueno Ahora porque Tendremos más En realidad Pues a Administración Y tal Vale Pues no sé Si invadir Soledad Soledad Es que A ver Tiene 2000 hombres Que 2000 hombres Lo superamos fácil Pero O sea yo creo Que mejor momento No va a haber Y aquí están ganando La revuelta De los 8 A ver Creo sinceramente Que es el momento De conquistar Soledad Tenemos Unos generales De fruta madre Además Y la esposa Tío No hay forma De licenciarla Como tenemos Una razón Válida A nadie Le importará Vamos a ejecutarla Venlo Que para tener Una esposa Así Es como No tenerla Ahora me gustaría Alguien Que me diese Tiempo A hacerle Un hijo Sinceramente Entonces vamos a buscar Alguien que sea Lujurioso Luj Lust No Pues nada Parece que no hay Nadie así Si pongo el rasgo No Vale Pues Que sea adulta No sé Pero si hay Lujuriza Porque no me estaba Saliendo antes No lo entiendo Vamos a casarnos Con esto Tenía que salir El evento De recaudar Vale Ahí está Y es buena En diplomacia Al menos Decentillo A ver Esta gente Tiene 1300 tropas Obviamente No puede ganar A Black Queens Pero deberíamos Aprovechar el momento Sinceramente Vamos a esperar Un poco Que se regeneren Las tropas 1500 Percia de títulos En la sucesión Efectivamente Me ha adelantado El carroza Este De verdad De verdad Que tendría Que poder Palmarlo Voy a meterle Ahí Pasta Sin conocimiento 50% De asesinato A ver A ver A ver No Pero no se apunta A nadie Es que No sé No me termina De convencer Los asesinatos En este mod No funciona Ninguno Ejecuta La bruja Si 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 Del tirón Vamos Pues que hacemos Invadimos 2000 1500 Vamos a esperar Un par de meses A ver si se van Regenerando las tropas Porque me da la sensación De que No mucho 1100 Esta está cerca Yajena Sacará Sacará 200 tropas A ti te caemos bien ¿No? Pide un préstamo Ah no Le debe dinero A Hacienda Hacienda no perdona Vale Y vale En cuanto subamos La tecnología Administrativa Que es ya Por fin Prácticas comerciales Vamos a poner A nuestro Recaudador A conseguir dinero En Whiteflow Y ganamos 6,7 Veremos si sube 6,7 83 Vale Perfecto Entonces ganamos Más dinero ahora Y deberíamos poder Hacer un puesto Y voy a decir Un puesto comercial Más La leche Que un puesto comercial Más 3 más Madre mía Que no lo vamos a hacer Ahora porque quiero Conquistar algo De territorio Sinceramente Y aquí ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no tenemos Esto ya? Porque nos están Haciendo competencia Esta gente A ver Podemos ir Hacia aquí Mira Aquí podemos Construir uno North Point Si le caemos Mejor es Más barato Eso está claro Y aquí está Esta gente Y porque hemos Perdido Territorio Aquí Porque esto Ya no aparece Como nuestro Debo hacer Más Puestos Por aquí Wow Esta señora En fin No sé No sé Casi me gustaría Estar Más dentro De la Vertiente ¿Cómo decirlo? De ser Conde Duque Rey Y tal Antes que Como estamos Ahora Porque me da la sensación De que no vamos a poder Hacer mucho 2.000 hombres Tío 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 es que es el momento Tío es que es el momento The time is here Ostras Que podemos sacar 3k Tío Vale Esto me da Hope It's giving me The chills Tu Tener mazo De tropas Pero hay que esperar Unos añitos De paz Y prosperidad Vale No me importa esperar En tanto A que este Penko Puede ser Jefe Y que Le está sacando Ya ventaja A este Por fin Estoy pensando Que deberíamos Tener más Más Puestos Comerciales Ostras Que esto Sacaría No 8 Tío Y esto Afecta al Respeto Debería Prestigio 800 O no me has tenido Un Un hijo ¿Verdad? No Quiere hacer un amigo Mira yo soy tu amigo Pero ponte a tener hijos Por el amor de Dios Agner ha llegado a tu porte Y es que ¿Me qué le ha pasado? Ya no yo Alegría Llenándome de buenos vinos Carne roja Y ricas salsas Creo que necesito Una dieta Oh ya no somos Glotones Genial Aunque Teníamos algo más De salud Gracias a eso Llega un mensaje Con las noticias De los planes De Zane Olaf Para una ruta De comercio exterior Como esa ruta Es atrasada Toda vez De tu área De interés Seguramente Tienes derecho A algunas compensaciones Pues elegimos La compensación Monetaria Supongo Debería darnos Algo ¿No? Vale Pues es un piratillo Vale A este hombre ¿Qué le pasa? Este está en mi corte No puedo liberarle No puedo hacer algo Pues se ha muerto Hemos recibido un Nordic Nordic Mountain House ¿Me estás contando? Vale Ya le sacamos Bastante ventaja Al Harolfes Te voy a quitar pasta No mucha Pero algo De momento Estoy por jugármela A hacer algún Algún puesto comercial Sinceramente Vale Estos ya no están en guerra 1300 tropas Tío Vale Vamos a intentar Regenerarnos a tope Y creo que podremos Hacer alguna guerra Tranquilamente Vasallos ¿Cómo están? Pues mal Mal la verdad ¿A ti qué te pasa? Worshipper ¿Dónde estás? ¿Podría Darles estos territorios A un vasallo común? No, no vamos a hacerlo Vamos a quedarnos Los de momento Tenemos un montón De administración Vamos a mandarles Un regalo A ver si les caemos bien 17 Y honorifico Venga este 5 Vale Perfecto Y este me da igual Que no me pague Por 0,2 Bueno 0,2 al mes No es tontería Claro es que es 0,2 Cada mes Vamos a intentar Que nos pague No, no, no Porque esto es el total Que hace Puesto burgués Claro que si Además subimos leyes Y tal Y además Hemos evitado Que el consejo Se ponga Tocho Así que Estoy contento Está cogiendo Mejor ritmo Ya la serie Las hemos pasado Muy canutas Acaba de llegar La notificación Es que las En Twitch No se como van Las notificaciones El heredero No está teniendo herederos Me está preocupando Bastante La dirigencia De tu gobierno Ha pasado desapercibida Por la población De Ustumjal Tiene una visita Personal A los ancianos Del condado Una visita personal Seguramente Quedarían inspirados Y los campesinos Se sentirían Particularmente Apreciados Vamos a Visitarlos Claro que sí Hombre Vale O podríamos Hacer edificios Pero teniendo Tanto límite De Tanto límite De rutas comerciales Es que las haría Antes La verdad ¿Y por qué Hemos perdido esto? Ey ¿Qué está pasando? No 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 ha tenido Cojones De morirse Tío No ha tenido No ha tenido Cojones De morirse No ha tenido Cojones De morirse Tío ¿Qué me estás Contando Tío? ¿Qué haces? Ostras Pues se acaba La partida Aquí Qué fuerte Tío Ostras Y tú No te embarazas No hay No Qué gracia Tío Con todo Lo que En fin Vamos a hacer Algún puesto Comercial Por ahí Por Completar La serie Pero vamos Bien Yo que sé Último capítulo ¿No? Así Gratuito Coldwind Vamos a invadir Vamos a conquistar Soledad Que no se diga Que no se diga Que no hemos conquistado Soledad En esta serie Conquista de Soledad Vamos allá Y vamos a untarles El morro Tío Basta Basta Hemos sufrido Mucho Digo Está yendo bien La serie Hemos sufrido Mucho Tal Pero al final Al final Oye No estamos Consiguiendo Tal En fin Espero que hayáis Disfrutado Tanto Como yo Con ella Porque La verdad Que se las trae Ay Será Rerón Y yo No nos las Arreglamos Para que el loco Dejase Chantaxearnos Y difundir Rumores Malévolos Sobre Mí Vale Hemos ganado Uno de diplomacia Muy rico La partida Aviento Un poco A palma El heredero Totalmente Hay Si no pasa esto En directo Tío Yo no sé Vamos a apuntar Eso Ya asedaremos Soledad Oye El objetivo De la serie Era conquistar Soledad Bueno Y estamos Haciendo Puestos Comerciales Que Poca broma Veremos Si se acoplan A nuestro Territorio O no Creo que no Pero por algún motivo No lo hacen Vale Vamos para allá A ver Que aún hay esperanza De que Este viva No sé 18 años más Esta se quede Embarazada Tener un hijo más Se haga mayor de edad Le metamos Pasta En fin Pero si la bruja Y eso que A la otra No la metí en la cárcel A tomar por culo Estoy seguro Que la has matado Tú Estoy seguro Hija de puta Cabrona ¿Dónde estás? Desterrar A tomar por culo Ejecutar Venga Fuera Bicha Estoy seguro Seguro De que ha sido Espera Que aquí hay batalla Vamos a centrarnos También Que estamos aquí Haciendo el payaso Y muy bien Pero Hay que ganar Hay que ganar La última vez Chicos A ver Vale Hay buenos generales En principio Ostras Bien como con bastantes tropas Pero Si nos ponemos burros Yo Yo creo Que puedo ser Más burro ¿Eh? A ver En soledad Mandatario Duabar Son ellos No Duabar No Dombar Coño No Si pone Duabar No metimos Vamos a juntarnos Ahí 5.000 hombres 5.000 hombres Ellos van a ser 5.000 también Al menos vamos a ver Una batalla Chula De final Ganaremos O perderemos Tu primer hijo No está Yo que no No tengo Tengo hijas Hijas que no Ni siquiera me han dado Un heredero Ahí majo Nada Gentuza Tudos Vale Van a levantar Coldstone Vamos a por ellos Oh que lo asedian Pero Gentuza Querer relajar Coño Tienen bonificación Ellos Tío Eso no me gusta Pero Yo que sea Tío Somos parientes Y ellos No Ay así nos va a ir No quiero mirar Voy a beber agua No ganamos Tío Ojo No Es esto Un rayo De esperanza Verás Y yo Aquí Gastando La La Fortuna Acumulada Por nuestros Antepasados Se acaban De cargar Al Jefe De ellos Esta batalla Va a ser Tocha Vale 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 Me rindo Que pasa Que pierdo Prestigio Espera Ahora También 400 Yo A ver 400 De oro Es una Es una Pasta Vamos a perderlo Nueve meses Chicos Vamos a aguantar Vamos a aguantar Espera Tú estás liderando Tienes 78 tacos Tío Está liderando Aquí la batalla Es que es un valiente Joder Estos ya no quedan Voy a levantar Más Mocenarios Puesto comercial Como vamos 4 de 4 Ahora Claro Porque el quinto Lo teníamos Por el Por el hereder Ostras Se han quedado Nada La batalla Si que lo tocho Vamos a Ravenscar Y supongo Que sacaré De algún mercenario Más Pero wow Vaya Vaya untada De morro Es que me hacen Pagar 400 Tío Creo que no los tengo Si te rindes Vacía las arcas Pero Las arcas Las necesitamos Para más adelante Vale Están moviendo Vamos aquí A Ravenscar Y vamos a sacar Mercenarios Alguno más 3600 Esto debería bastar Vamos a esperar Que recuperen La moral Y vamos a encorrerles 11 al mes Tío Voy a pedir El préstamo A ver Donde está Esta gentuza A ver Perder no es una opción Chicos Están aquí En Coldwater Coldwind Más bien Un mes más Son 78 soldados Que pueden marcar La diferencia Vale Es que van al sur Tío Tiene alguna Ostras Vale Tienen bastantes guerras ¿Yo? Creo que si Se alarga A ver Que se alarguen En sí No sé No sé Si nos interesa Vamos a perseguirles Yo creo Lo que nos interesa Ahora es Librar una batalla Contra ellos Pero esto de aliados Tío No es real No puedo llamar A mis aliados ¿No? ¿Verdad? A ver ¿A este lo puedo llamar? No Me está timando Vale Una nueva casa Se ha muerto Un patricio Pobrecito Canciller Nada más Y nada menos Mira el Que está embarazada Vale chicos Todos cruzándolos Es que tengo Muy mala suerte Tío Mete Mete Y saca Por Dios Jefe Daine Anda Ha vuelto Mi Mi hija Y no se quiere Casar nadie Con ella Vale A ver Espérate Guayrún Aseriado Tío ¿Dónde tiene Las tropas? Que ni Las ver Vamos a levantar Aserios Que cruz Macho Foco en seducción Y a tener amantes Hombre A esta edad No sé Si el señor Está ya Para estos Trotes Que tiene El de fertilidad Tío Debería Bastar Sinceramente Eh Se ha muerto El señor A mi no Metí más Joder De todos modos Ha sacado Una de tropas Que Mire señor Joder Perdemos un montón De unazo De pasta El objetivo Es asediar Soledad ¿No? Pues vamos a ello Es que En teoría Tiene 1200 Y me ha venido Con 5k Es el cabrón ¿Quién es tú? Mi mayordomo Ha forjado Una alianza Con alguien A ver Que no te rayes Que Que el condo Esto va a ser tuyo Y es que además No hereda No hereda No hereda Nadie No tenemos forma De darle A las mujeres Posibilidades De heredar Quizá Si hago Ducado Principal A ver Se me ocurre No Zorino de Cirodil Como que no Hijo Vale No Esto El Freehold De Volskille Si lo hago Principal Creo que Dejo de ser República Pero aquí No puede heredar Nadie Tampoco Esto ya lo hicimos Una vez Además Creo que lo intentamos Vale Whiteflow Levantamos Tal Venga Al menos Irnos con soledad Irnos Por la puerta Grande Tío Esto es como Los toreros No dejas de ser República Vale Vale Si es que Además creo que lo intentamos En un capítulo Y no funciona Así que No tendría por qué Funcionar Hoy tampoco No hay ninguna Razón Que no nación Es que Tiene los cojones De morirse Sin Sin descendencia Es que me parece Tan brutal Parece tan oscuro Y siniestro Me teme A ver Pues te vamos a meter En intriga ¿No? Etiqueta ¿Cuál es la capital De esta gente? Coldwind Me estás diciendo Que vives en Coldwind Ojo Ojo eh Ojo chavales Esto es Joder Nunca Esta serie Nos está demostrando Que nunca hay que perder La esperanza Falcone Es que Unos valores No sé En este videojuego Un nivel Eh Tú No no Si Si ya sé Que Quiero que es territorio Perdemos territorio Eh Entonces Coldwind Es su capital Tío No Bleakwind Que está como Un poco lejos Vale Pues no sé Vamos a tener paciencia Tampoco es mal plan Me gustaría ver Cuantas tropas Tienen como De verdad ¿Sabes? Tal por un Triste condado ¿Qué más te dará? Dejármelo A ver Vale Eso ya lo tenemos Vamos a Coldwind Vale A ver Eris de mi vida Eris hija mía Tienes La oportunidad De hacer historia En este videojuego En este canal Mira Si lo consigues Y Llegamos a Pues que Es que tiene que vivir 16 años más No pero Ya con que naciera el hijo Ya tendríamos un heredero De la casa Y aunque Perdiésemos La república Que es una gran Putada Eh Aunque Perdiésemos la república Podríamos Podríamos ir jugando La partida Que es lo importante Es lo suyo Entonces Si nace un hijo Podemos continuar Si no nace un hijo Está la cosa complicada A ver A ver Otro tema Es el dinero Que tampoco Vamos muy sobrados El dinero Se puede ahorrar Después igualmente Para conseguir Para conseguir la casa De verdad Me vas a sellar Con esa mierda Hala Por él Y vas a liderar Tu falc Majete Venga La naturaleza Tiende a la miseria La La humanidad No progresa En esta partida No No progresa A ver 80 tacos tenemos No está mal Es que además Mi hija Mi hija mayor Tiene 51 años Y esta es mi hija O sea No si la Esta partida Está siendo bastante femenina Que normalmente No me importaría Insisto Pero Quiero decir Es que aquí Depende la cosa De eso Es que estamos Jodidos Y como no hay Forma de tocar Los derechos De la mujer En esta partida Pues no Mala Mala Pecola Esto es como No sé Como apostar al mundial Algo así Que estás a tope Con alguien Pero Nunca sale Y porque me han levantado Los asedios Ahora O sea What's going on My friend Porque se me han Porque se me han levantado Los asedios Es un Es un bug Que no Que mi Es que mi mente No es capaz De O sea Porque no No están los asedios Ah vale Es un bug Es un bug Vale A ver Calma Vamos a venir Por aquí abajo Todos juntos Como hermanos Que como me vengo Un ejército solo Nos va a levantar El morro Cosa fina A ver No hay esperanza No hay esperanza Al menos Yo digo Al menos conquistar Soledad No A ver si el juego Es el fuerte Y me deja No sé Mínimo Mínimo es Yo voy a Vayamos a Ordo Time Podríamos ir a su capital La verdad Están por aquí abajo Y además Creo que es lo chungo Que es que los patricios Se mueren O sea Que es que realmente Salvo por este capullo Hubiamos ido bien De pasta Si a ver Digo dentro Del role Del role Playing Sabéis A ver Eris Eris de mi vida Él es una mujer Muy buena Y yo creo Que te puedes marcar Algo muy épico Bueno Estaba apuntado De asión de la campeones Por cierto De algo muy épico Como es Darle un heredero A la nobelísima A la nobelísima Y exigua No exigua No Al enorme Al enorme Rima A la gigantesca Y colosal República De De soledad No es poca cosa Bueno Tenemos 50 de euro Por si acaso Que yo creo Que ayuda Josefa quiere un enfoque De infancia Vamos a ver Josefa Ostras Madre No nos da tiempo A salir Pues Nos van a untar El morro En principio Cuando llega Seiste Un mes entero Y este en Frostfall No este llega en Frostfall Buah O sea que se están ya moviendo Pero no nos daba la información El mapa Bueno Este ha sido Ya más por el sin cuidado Eh Han huido Buah Vale Vamos a darles caza ahora Al más puro estilo The Witcher Vale Somos campeón Y con campeón Tenemos más prestigio mensual Todavía Jop Urbada de prestigio Hemos hecho por cierto Y creo que ya no Ascendemos Ah si Aún podríamos ascender Vale Terminamos este asedio Y vamos a Buscar a esta gente Que están en guerra otra vez Con Nishwatch Me temo A ver ¿Cuál es tu capital? Es que es como este Educado ¿No? Pero ¿Dónde habita él? No sé No sé Pues vamos a buscarle Estará por ahí No debe andar muy lejos Este señor Eh no No le voy a meter en la cárcel ahora No me la quiero arriesgar a una rebelión Aquí están Nos hemos encontrado Amigo Este puede ser el fin De una larga afrenta Por el gran condado De Soledad Gua vaya palizote ¿No? Porque han cambiado Las tornas Tenían ventaja Ellos además Y nosotros Penalizador 70% Ojalá Hemos atrapado Muchísima gente Vamos a perseguirles Riverwood Es el El primer La primera ciudad Que te encuentras En el Skyrim Si no me equivoco Vamos a perseguirles Es esto tío Creo que esto es Su condado principal Joder Que lástima tío Es que a partir de aquí Va a petar bastante fuerte Este Este reino Creo que tiene el CK ¿No? Que al final Las La dinastía Es tan importante O más Como a sobrevivir Militarmente 81 tacos Que es que encima El rey ha aguantado Quiero decir Vale estamos aquí Seguiendo ya Perfecto O sea que El Que Pushy Destroyer Ha hecho todo Lo que estaba en su mano Para Que fuese bien En esta En esta partida Lo que pasa que Jo Josefa va a ser Una Una crack Militarmente Lo que pasa que La partida Pues ha estado Por otra Ocasión Y hemos conquistado Soledad Perfecto Era uno de los Grandes objetivos De la serie 20 al mes Me estaba costando Ya lo tenemos Por fin Soledad ¿Puedo hacerlo Capital? Ah lo podemos Hacer en 41 mil 41 mil Meses Chicos Guay Ya podemos Esperar Bien a Morir O bien a Dejarlo Ya por aquí Sinceramente Que creo que Esto ya No da mucho De si ¿Qué opináis? Si le dais un título Feudal A una de tu familia Puedes ir jugando Siendo Ella Feudal Quizás Sí Vamos a intentarlo ¿No? Vale Tenemos aquí A ver Me gustaría que tuviese Algún tipo de Bueno que no esté casada Mejor ¿No? O sea Realmente la mayor ¿Quién sería? A ver Esta está fuera Esta está en nuestra casa ¿No? Lo que pasa que esta No va a engendrar Oh sí No No va a engendrar Vaya que no va a engendrar Esta se ha cargado Bastante gente Y no le puedo dar Título hacendado No No puedo tío Nada Podemos subir impuestos Y tal Pero me temo Que esto está ya Bastante Cerrado La verdad Podemos crear El reino De Harfinger Te damos bastante Ahora Mira vamos a Despedir con honores La serie Creando un título ¿Ve? Foco de seducción Y tener bastardos Podemos intentarlo Tío Pero Quizás lo podría haber hecho antes Pero quiero decir Es que Es que Tampoco quería jugar De este modo Vale Vete 110 años ¿No? Vale Eh Pareces joven Hijo Vamos a ver Si puedes Si puedes Ya tú sabes No van a querer No van a querer Es que somos Somos super mayores Aunque ella también O sea Va a ser difícil Pero vamos a intentarlo Digamos que por tener 29 de marcial Deberíamos No 30 de marcial Nada más y nada menos Deberíamos ser Un hombre musculoso ¿No? Vale El arroyo Siempre funciona Permanecer lejos Para siempre Creo que es algo Del mod también O no sé Si está bugueado Pero vamos Que en general Eh No puedo visitarle En la mazmorra ¿No? Que en general No va a funcionar ¿Eh? ¿Y lo he visitado En la mazmorra Para que no me deje hacerle? No Vale Pues lo dejo Esto Eh No sé Que probar Tío Esta Seducir Venga Por probar Claro Al lado nuestro Cualquiera es joven ¿No? Pero bueno No va a funcionar Eh Eh Si Hay gente que Dura mucho A ver Yo creo que es algo También dentro de Del lore Del scroll Si Permanecerlos para siempre Es que dicen siempre Lo mismo A mi hija No puedo ¿No? Molaría Afrona No vamos a poder Seducir Ya os lo digo Nunca funciona No sé por qué Pero Lo que no sé Como narices Cambiarnos A feudal Ojo Que pena Tío Es que Ah Bueno Igual nuestro rey Vive Ciento y pico Años Se Se Quiero decir Que igual Hay esperanza A ti no te caeremos mal Vale A ver Seducir no va a funcionar Ya lo estamos viendo Eh Tu mujer No digas muy alto No digas muy alto No vaya a ser Que igual no es tan mayor Es un chaval No pero Visualmente Si ¿No? Salmosia Quiere convertirse En regente A ver Pues no sé Gánatelo Mejora tus stats De mierda Para cambiarte a feudal Tienes que hacer una varonía Y ponerla como título Principal del condado Y luego entregar Todas las ciudades Creo que va a ser Lo de heredad Incorrecto Así Pero vamos a intentarlo ¿No? O sea Una varonía Que sea nuestra De más Claro O sea Por ejemplo Quedarnos con Solo esto ¿No? Con Deepwood Ah pero es absurdo Tío O sea Todos los territorios Ya después De lo que nos ha gustado Ay Que pena Tío Ay Este no tiene Pinta de ir a morir Pronto De todos modos Lo que nos podría salvar Es que nos salga El evento De Pero no Hacerlo Para siempre El evento De la fregona Del amante Y que esta Tenga un hijo Esto sería un poco La posibilidad Y esta ¿Dónde va? Pues Ok Pues vale Venga Lo vamos a dejar por aquí Así no perdemos Más tiempo Ha estado muy guay Esta serie Me lo paso en grande Hemos tenido Muy mala suerte También Como son Y empezaremos otra Seguramente Va a haber una Al Game of Thrones Seguramente Y después Otra La Lelder Kings Probablemente Veremos Que tal En fin Espero que hayáis disfrutado Mucho con esta serie Yo me lo he pasado muy grande Ahora si que lo cerramos Ya definitivamente Primera serie en Twitch También Completa Creo que han sido 11 capítulos O 12 o 13 No lo sé Y nada más Veremos que tal Las siguientes Espero que lo hayáis Pasado tan bien como yo Y veremos más Lelder Kings En el futuro Nos vemos Chao Chao